Aunque tenga cierto parecido con los cementerios que se ven en las películas, lo que muestran las imágenes es un ensayo de envejecimiento de madera de alerce que se ha puesto en marcha en técnica. Se trata de analizar la durabilidad natural de la madera y certificar científicamente que las fases lunares, sobre todo la época de corta, influyen en la calidad y en la durabilidad de la madera. Dentro del proyecto de caracterización que llevamos a cabo, se rompieron en el laboratorio en un ensayo a flexión diferentes vigas de madera de diferentes dimensiones y de esas vigas se han sacado unas estacas, que son las que hemos puesto nosotros aquí, asegurando toda la trazabilidad de qué día fueron echadas, a qué altura del árbol vienen las estacas. Cada una de ellas lleva una numeración y cada una de ellas también lleva con un rotulador un código identificativo que nos asegura la trazabilidad del producto y nos indica la procedencia del árbol. Está previsto que el ensayo con las 240 estacas dure tres años, con examen visual cada seis meses. Además de ensayos normalizados en laboratorio para calcular la pérdida de peso que tiene la madera a través de su densidad. Asimismo, se harán ensayos mecánicos de flexión y ensayos no destructivos con ondas sónicas que aportarán información sobre calidad y resistencia a lo largo del tiempo. Hoy en día mucha de la madera viene ya tratada porque requiere además ese tratamiento porque tienen que estar en unas situaciones de servicio diferentes, pero hay maderas que intrínsecamente tienen esa durabilidad natural y en situaciones de servicio a fin de vida de 10 años, 15 años, 20 años, pueden aguantar un tratamiento más reducido. Entonces el alerce consideramos que es una especie que tiene una durabilidad natural al exterior en este sentido. Madrid, Instituto Nacional de Investigación y Tecnología Agraria y Alimentaria. Aquí también se analizan muestras de madera provenientes del ensayo de caracterización llevado a cabo en técnica y, por tanto, cortadas en distintas fases lunares. Nos recibe Maite de Troya, la investigadora que colabora con el estudio de la influencia lunar en la madera. Para hacer el estudio completo de la durabilidad de la madera hay que aplicar una serie de normativas y para ello la madera, una vez que se ha cortado, se tiene que poner en contacto con los organismos vivos. Hongos, carcoma, y los trupes bayulos concretamente, carcoma grande y termitas, termitas subterráneas. Voy a empezar a enseñaros qué es lo que se hace. Aquí lo que tenemos es probetas de madera que se van a poner en contacto con cultivos puros de los hongos. Entonces, estas son las probetas que ya están previamente esterilizadas y estos son los cultivos puros de los hongos. Es una operación muy sencilla. Se coge la madera, obviamente en condiciones estériles, se flamea el hongo, perdón, la boca del tubo y se pone una madera que está podrida por el hongo correspondiente, como podéis ver. Esto es después de 16 semanas. Esto es después de 16 semanas, que es el momento en el que se quita almicelio, que recubre y se pone en condiciones anidras para hacer el estudio del porcentaje de pérdido de peso que he sufrido las maderas una vez expuestas a los hongos. Las muestras de madera impregnadas con hongos se mantienen durante cuatro meses en una cámara, a una temperatura constante de 22 grados y una humedad del 70%, periodo tras el cual son analizadas. ¿Y habéis visto algo con respecto a la durabilidad y la influencia de las fases lunares? Pues sorprendentemente sí, porque yo desde un punto de vista teórico pensaba que no, pero realmente sí que hay una diferencia en los hongos, que los hongos de pudrición en fase creciente metabolizan peor la madera que en fase menguante. ¿Y es algo que no esperabas? Yo no esperaba, aunque había bibliografía descrita sobre el tema, yo no me lo creía. Aquí se trabaja también con carcomas y con termitas, insectos que se mantienen en condiciones ideales de reproducción para que puedan utilizarse en las pruebas de durabilidad. Aunque ambos tipos de insectos son perjudiciales para la madera, su biología es muy distinta. Las carcomas, por ejemplo, son insectos de metamorfosis completa y su ciclo biológico pasa por cuatro estados, huevo, larva, pupa y adulto. En este centro emparejan a los adultos para que copulen. Insertan las larvas en maderas preparadas con más nutrientes, además de mantenerlas en condiciones ideales, con lo que su ciclo de larva se reduce de 12 años a tan solo uno. Con las termitas se hace algo parecido. Se mantienen en cámaras a 28 grados centígrados y con una humedad del 80%. En esas condiciones se ponen las muestras de madera en los terrarios, para que las termitas organicen su termitero y se repartan en obreras, ninfas y soldados, por ejemplo, al igual que lo hacen las hormigas. Si bien en las pruebas realizadas con los hongos ha habido diferencias ostensibles entre madera cortada en menguante y en creciente, en las pruebas que se han llevado a cabo con carcoma y con termita, de momento no han podido apreciarse diferencias. Estamos de nuevo en Técnica y vemos muestras de pino laricio cortadas para el proyecto de caracterización de la madera para uso estructural. Muestras recogidas en 15 parajes diferentes de Guipúzcoa, tanto en menguante como en creciente, y que serán también analizadas. En este proyecto identificamos también el tocón que quedaba en el monte una vez que ya se ha sacado la madera al asagadero. Derribada la madera, aprovechamos también para realizar diferentes mediciones en estos árboles y extraer unas rodajas a diferentes alturas del árbol para ver si la diferencia o la densidad de la madera era diferente en una época de la luna o en otra, es decir, en menguante y en creciente. Y con esas mediciones, cuando fuimos al monte otra vez a realizar cubicaciones, ensayos no destructivos en madera y cálculo de densidades, nos dimos cuenta, como podéis ver aquí, que los tocones, el desprendimiento, la oxidación que habían hecho de la cantidad de resina era diferente si la madera estaba derribada en una luna que en otra. Lo que queremos es cuantificar esa cantidad de resina y cuánta exudación existe si la madera está derribada en una luna que en otra, pero de momento solamente tenemos una observación visual que en las 15 localizaciones diferentes, con diferentes orientaciones y a diferentes alturas, nos daba la impresión que estaba ocurriendo lo mismo. Tapé las rodajas de madera derribada en una luna y en otra con un film de plástico y la estuve en el garaje 10 días. Y después sí que es verdad que al quitar el film nos dábamos cuenta que en las dos rodajas, por ejemplo, que veis aquí, la presencia de hongos y de humedad era muchísimo mayor que en otra fase lunar. Esas son de menguante y esas son de creciente. Teniendo en cuenta todos los datos obtenidos hasta el momento, los investigadores de técnica han puesto en marcha un proyecto en conjunto con la Universidad Suiza de Biel para investigar si toda la sabiduría popular en torno a la relación entre la madera y las fases lunares se puede comprobar científicamente. El proyecto se basará en la realización de barricas de cera utilizando madera de roble Quercus Pétrea. Música Música Gracias por ver el video Gracias por ver el video